En el próximo episodio de Barras y Pasteles aprenderemos a conseguir información estadística con solo unos clics. Además, Simona nos enseñará la importancia de utilizar Internet en los momentos adecuados. Acompáñennos todos los miércoles en una nueva aventura de... ¡Barras y Pasteles! Una producción del INEC. ¡Para Educa TV! ¡Chao!